Así que supongamos que sí que hay simetría. Pues en este caso vamos a usar la ley de Gauss. La ley de Gauss además nos permite resolver problemas en tres dimensiones que en este cuatrimestre no hemos hecho. Porque implicarían integrales triples y se complica un poquito más el cálculo. Bien, ¿en qué consiste la ley de Gauss? La ley de Gauss desde un punto de vista conceptual es muy sencilla. Es, si tú tienes un sistema de cargas, Q1, que pueden ser puntuales, pueden ser hilos, pueden ser lo que no es de la gana en tres dimensiones. Y ahora cojo una caja y encierro todo esto dentro de esta caja. Pues la ley de Gauss me dice lo siguiente. Tú coges y ahora sumas todos los campos. Pues fijaos que el campo de este va a ser un infierno, el campo de este otro va a ser un infierno, este punto es muy facilito, este va a ser una integral triple, lo que sea. Y nos van a dar unas líneas de campo que serán como sean. Ya digo que van a ser muy feas y que no vamos a saber ni siquiera hacerlas en la mayor parte de los casos. Bueno, la ley de Gauss me dice, no pasa nada. Si tú coges ese campo eléctrico total, que por cierto, también debe venir de cargas que estén aquí fuera. Puede haber aquí una Q5, ¿de acuerdo? Yo cojo el campo total, el que crean tanto las cargas de dentro como las de fuera. Y ahora voy haciendo un producto escalar por un diferencial de área que va a ser un vectorcito muy chiquitito perpendicular a la superficie de esta caja, esta caja cerrada. Yo ahora hago la integral doble a esa superficie cerrada. Bueno, pues me da igual la forma, me da igual el campo, ¿vale? Toda esta integral tan fea solo depende de la carga neta en el interior partido por el silón subceo, ¿vale? Esto es la ley de Gauss. ¿Para qué vale esto? Pues, hombre, evidentemente para problemas así, esta integral no es la que queremos saber. Normalmente lo que queremos saber es los campos, ¿vale? Esto es lo que llamamos el flujo del campo eléctrico, ¿de acuerdo? Pero hay situaciones que son cuando tenemos mucha simetría, cuando el problema tiene simetría, podemos ser astutos y si elegimos muy bien la caja de integración, si elegimos bien la superficie de integración, entonces esta integral tan fea, de E por diferencial de área, la podemos reemplazar por el campo en una cierta región por un cierto área. ¿De acuerdo? Entonces toda la gracia de Gauss es elegir bien esta integral para saber cuánto vale esa área. ¿Vale? Y aquí diferenciamos en tres situaciones. Cuando tenemos simetría esférica, cuando tenemos simetría cilíndrica, y cuando tenemos simetría plana. En simetría esférica, la alfice de integración, integramos en esferas concéntricas, y ese flujo de la ley de Gauss me va a dar siempre E a esa distancia arbitraria, ¿vale? porque es el tamaño de la caja, por 4 pi R cuadrado, que fijaos que es el área de una esfera. Por eso estamos en coordenadas esféricas. Si tenemos simetría cilíndrica, integramos en cilindros, en cilindros coaxiales, con el problema. Y en este caso, el flujo será el campo a esa distancia genérica, en este caso, al eje del cilindro, por 2 pi R h, donde este h es una altura arbitraria, que tiene que desaparecer del problema. ¿Vale? Y si tenemos simetría plana, integramos en cajas, con las tapas, paralelas a las placas. Paralelas a las placas. Luego hacemos un ejercicio de esto. ¿De acuerdo? Y en este caso, el flujo, pues será más o menos el campo en una de las tapas por el área de esa tapa, más o menos el campo en la otra tapa por el área de la tapa. ¿Vale? Los campos pueden ser distintos, pueden entrar o salir, y por eso tenemos aquí este más o menos. ¿Vale? Pero eso ya lo vemos en cada problema. Y ya está. Lo único que hay que calcular entonces en los problemas de Gauss es la carga que encerramos en el interior. Y ya tenemos con esto el resto de problemas de campo eléctrico. Si tienes este cilindro, fíjate que por las tapas no atraviesa el campo porque el campo sale así en todas las direcciones. Entonces, por las tapas no atraviesa porque va paralelo. Entonces, lo que os decía, si cogéis aquí unas tijeras y cortáis este cilindro, lo que queda es un rectángulo cuya altura es h y cuya base es el perímetro de una circunferencia de radio R que es 2 pi R. Por eso el área que nos aparece aquí es el área lateral, que es 2 pi R por ahí. En el caso de simetría plana, imaginaos que tenemos aquí una placa, pues entonces lo que tenemos que coger es unas tapas o sea, una cajita cuyas tapas, digamos, sean paralelas a la placa. ¿Por qué? Porque ahora el campo que crea la placa es perpendicular a esta. Por lo tanto, en esta parte lateral no atraviesa nada. Lo único que nos quedaría sería el flujo a través de esas tapas. Gracias.